muy buena familia que tal bienvenidos un día más a este vuestro canal de asneia pesca submarina hoy venimos con alfonso que es su primer día de pesca bueno por aquí tenemos alfonso que está quemando las gafas para que lo veáis eso lo hacemos para evitar que se empañen vale cuando las gafas son nuevas vamos a ver más cosillas de alfonso mira tenemos unas aletas cortillas de buceo sus guantes su cuchillo también importante y el plomo de acuerdo también tiene un fusil y yo corto que un 45 que vamos a enseñarle un poco cómo utilizarlo y nos vamos a llevar mi boya pero él también tiene la suya donde vamos a llevar la licencia y todo el papeleo que necesitamos tema de traje pues lleva escarpines traje completo que además es de licra muy recomendable para los que estáis empezando ya que el chicle como este que yo tengo aquí pues muchísimo más delicado de acuerdo entonces ese traje te permite no romperlo con facilidad así que nada vamos a darle unas nociones básicas para que su primer día de pesca pues esté con mayor confianza vaya cogiendo una base donde podéis construyendo pues su conocimiento de acuerdo vamos a empezar en un fondo muy poco fondo desde los cero metros por cuatro o cinco metros la verdad que la previsión del día pues está lloviendo hoy pero bueno el agua está calmada pues nada luego veis las imágenes y si alguno sirve para ahí la vaya a tener un abrazo muy buena familia que tal aquí nos encontramos delante del ordenador pues para ver un poquito cómo fue el día con alfonso antes de nada comentaros que todos estos vídeos están hechos previo consentimiento en este caso de alfonso y anteriormente el último vídeo con miguel pues nada alfonso se pone en contacto conmigo porque quiere dar su primer día de pesca su primer día de meterse en el agua y quiere asesoramiento pues de alguien con más experiencia la verdad que algo totalmente recomendable para todos aquellos que estéis pensando meter en este mundillo de la pesca submarina de la nea más que nada porque hay una línea muy delgada entre disfrutar de ese primer momento de meterse en el agua con tantas cosas nuevas que no conocemos y la de no meterme nunca más porque ha sido una situación pues algo más fuera de lo normal me ha generado mucha ansiedad mucho miedo y a lo mejor pues esa actividad tan bonita ya decides descartarla estos vídeos la verdad que tiene un contenido didáctico buenísimo me parecen unos vídeos súper interesantes sobre todo para aquellos que estáis empezando ya que podemos vernos reflejado en esos errores en esas acciones que hacen los demás cuando están iniciándose cuando llevan poco tiempo es cierto que necesita experimentarlo para poder aprender de ellos pero bueno ya podemos ir haciendo una idea y una base ya para cuando nos toque a nosotros meternos en el agua en este caso tenemos a alfonso una persona que nunca se ha metido previamente en el agua con traje de no pleno con aletas nada simplemente ha tenido un contacto pues típico veraneo con la familia de ponerse una gafita y hace un poco de enorque de las piedras de esta forma pues bueno quiere empezar de una forma más profunda en este deporte ya empieza a adquirir un poquito de material traje de neopreno aletas gafas tubos aquí no encontramos una balanza en mi primera toma de contacto con este deporte que hago alguna gran inversión de primera para que luego a lo mejor no me guste y tenga que mal venderlo o voy a tiro pues quizás cosillas más baratas también de buena calidad no tiene por qué ser siempre lo más caro pero que luego me permita ir avanzando en el mundillo y comprando cosillas de mayor precio de mayor calidad pues ya es algo que tenemos que barajar vale obviamente yo no es que temería en unas gafas buenas porque al final es nuestro ojo debajo del agua y un traje pues bueno que sea en este caso como por ejemplo el de miguel de licra que nos va a permitir pues no tener miedo de tocarnos con las piedras de ponérnoslo sin miedo y bueno tema de aletas y todo lo demás pues al final es algo complementario que poco a poco puede ir adquiriendo de una forma más profesional por así decirlo bueno primera vez que nos metemos en el agua nunca no hemos puesto un traje de no pleno y hay multitud de cosas que tenemos que tener en cuenta como podréis observar luego un poquito más adelante miguel se dio cuenta de que no es lo mismo verlo en youtube que estar ahí presente y es que estos tipos de deportes es verdad que ahora hay mucho avance hay mucho material en internet pero hasta que no te pringa hasta que no te mete en el agua no no adquiere ese conocimiento eso se llama aprendizaje significativo aprender a través de la experiencia es cierto que desde la sofá desde viéndolo desde el móvil pues muchas veces vemos acciones de pesca o situaciones que parecen muy fácil pero que una vez que nos metemos en berenjenal por al final vemos que es realmente complicado detrás de una buena captura hay mucho tiempo mucha experiencia y se han hecho una cadena de cosas muy bien para poder capturarlo la primera misión del día es colocarnos la aleta familiarizando un poquito con la flotabilidad del traje y vernos en situación a ver cómo trabaja el lastre que cómo se mueve mi cuerpo en el agua y cómo puedo desplazarme con la aleta la capa de turbidez es agua dulce porque al lado hay un pequeño riachuelo que desemboca en el mar i ahora una vez que metes la cabeza debajo del agua ya te puedes quitar el tubo de acuerdo cositas que tenemos que tener en cuenta por primera vez una vez que nos metemos en el agua pues una vez que ya hemos adquirido ese material inicial que nos permite pues desenvolver no en el agua pues aleta traje de neopreno gafas tubos y plomos un cuchillo y una boya de señalización aparte de bueno el papeleo que necesitamos yo personalmente el primer día no me metería con el fusil porque además es meter otra cosa en la ecuación que nos va a generar por un estrés adicional que además nos vamos a estar cómodos y que ese día no es para pescar sino para familiarizarnos con el entorno la primera cosa que tendría que tener en cuenta antes de meterme en el agua bueno vamos a hablar de dos cosas primero la respiración súper importante vamos a tener siempre una respiración muy relajada muy tranquila estamos en el agua de una forma muy pausada no podemos hacer gestos movimientos rápidos porque todo eso nos va a consumir nos va a generar un estrés y va a evitar que estemos a gusto debajo del agua la respiración es la base para poder aguantar la respiración necesitamos tener una respiración diafragmática pausada que basa que está basada en el diafragma de acuerdo si nosotros respiramos la mano del pecho nunca se movería simplemente la del diafragma esto con la regla del 2 4 eso significa que si cogemos dos segundos de inspiración vamos a tener cuatro de expiración en este caso pues estamos respirando tranquilamente podríamos coger unos 7 8 segundos y expulsar el aire unos 14 a 16 segundos de esa forma tan pausada nos inducimos a estar relajado en superficie de acuerdo también otra cosilla antes de meternos en el agua el tema de las gafas hay que evitar que se nos empañen para ello pues es muy recomendable quemar los cristales sobre todo si son cristales o perdón solo si son templados cristales templados de acuerdo luego hay otros tipos de cristales que son más plásticos que no se pueden quemar si son templados no tengan miedo coge un mechero quémalos te dejo por aquí un vídeo en la descripción para que veas cómo lo hago y ya verás que te va a evitar pues quitarte un problema más ese primer día que es que se te empañan las gafas otra cosa que tenemos en cuenta es la flotabilidad es decir la cantidad de lastre que vamos a llevar muy muy importante porque porque una vez que nos metemos en el agua con el traje que ella flota plomo veremos que nuestra sensación de ingravidez de estar en superficie no es la misma que en la que en la tierra nos veremos muy patosos y esto nos va a ayudar el lastre a que estemos más a gusto en superficie deberemos de estar respirando con normalidad sin que nuestras vías respiratorias estén intentando sumergirse debajo del agua por el peso del lastre y que una vez que nos sumergimos no estemos flotando como una boya luchando contra esa flotabilidad agarrándonos las piedras sino que estemos pues un poco más cómodos en el fondo es complicado encontrar este equilibrio sobre todo al principio ya que tendemos a sobrecoger mucho aire a llenarnos totalmente los pulmones y esto hace que tengamos muchísima flotabilidad precisamente por ese miedo a quedarnos sin aire a ese pues ese nivel de poco conocimiento que tenemos al principio una vez que vaya dominando esto ya verás que podrás ir trabajando también con los pulmones en relación a la profundidad en la que nos encontremos por lo tanto podremos tener un lastre un poco más estándar y ajustándonos a la profundidad a la que estemos una vez en el agua también tenemos que tener en cuenta que las manos no se utilizan para nada o sea si se utilizan pero no para nadar tenemos aletas en nuestros pies que nos van que nos van a permitir la propulsión en el agua ahora veréis un poquito más adelante como pues por mecanismo innato de alfonso pues decide ir nadando con las manos en vez de utilizar los pies un error muy habitual al principio ya que las manos las tendremos que tener libres sobre todo para coger fusil linterna para pinzarnos la nariz para coger bollas siempre se las manos están libres si no tenemos nada se ponen pegadas al cuerpo relajado siempre con los hombros relajados para intentar intentar estar lo más cómodo posible el aleteo siempre vamos a intentar evitar doblar mucho las rodillas porque si no vamos a hacer un efecto de bicicleta que no nos va a permitir propulsarnos cuanto más rectas tengamos la rodilla y el empeine más fuerte mayor será la fuerza que ejerzamos sobre la aleta y nos va a permitir movernos una vez que estamos relajados tenemos una buena frutabilidad no se nos han empañado la gafa ya sabemos nadar a propulsarnos un poquito con la aleta pues empezamos nuestros primeros pinillos a bajar al fondo del mar muy importante pinzarnos la nariz para poder compensar los oídos esta técnica se llamaba el salva de acuerdo pinzaremos la nariz cada vez que nos sumerjamos y sintamos un poquito de presión en los oídos esta presión la ejerce el agua sobre nuestra cabeza y es totalmente natural iremos bajando y cada vez que sintamos esa presión la intentaremos compensar como nos pinzamos la nariz sin soltar aire por los orificios nasales vamos a hacer una acción como si nos sonáramos los mocos de esa forma notaremos como nuestro tímpano se expande y así poder contrarrestar esa presión que nos da el agua esta maniobra se hará la cantidad de veces que necesites hasta llegar al fondo para evitar dolor nunca llegaremos a precisamente eso a sentir dolor siempre que sentamos esa presión antes de que duela iremos compensando la y bueno pablo cuando pescamos pues evidentemente son tantas cosas las que tenemos que aprender al principio familiarizarnos con el entorno con el material con nuestras sensaciones conocer la zona todo eso nos va a llevar muchas salidas de pesca cuando ya tengamos confianza cuando ya tengamos automatismo hecho cuando ya no sea un problema pinzarse en la nariz tener las gafas empañadas ya podremos pensar en pescar podremos coger nuestro fusil y poco a poco y aventurándonos a bajarnos a hacer pequeñas esperitas disparos a la caída desde superficie yo personalmente no me metería con un fusil en el agua hasta que todo esto no lo dominara un poco precisamente porque al final tenemos un arma y si tenemos tantas cosas a la que atender al final un fusil en la mano puede ser algo peligroso bueno vamos a ver alfonso cómo se mueve recuerdo primera vez que se pone aletas traje de no pleno primera vez que se mete en el agua todo eso tenemos que tenerlo en cuenta podría observar que la rodilla hace un movimiento de bicicleta muy marcado que no permite que se desplace es más me dijo pablo es que no me muevo ahora veréis como con una pequeña corrección la cosa cambia comentando que cuanto más recta tenga las piernas más fuerza ejerce con el empeine mayor va a ser la propulsión que le dé a la aleta de acuerdo mayor va a ser el movimiento que tenga poco a poco tendremos que intentar evitar todo este burbujeo ya que esto asusta mucho al pescado se escucha muchísimo vemos como ahora el cambio es bastante más notable bueno tras practicar un poquito pues ya vemos aquí alfonso mucho más relajado en superficie ya no está utilizando tanto las manos ya respiramos con el tubo posición más o menos horizontal la verdad que ya es mucho más buena se le nota que está más cómodo y le propongo pues ya empezar a hacer ejercicio de golpe de riñón y llegar al fondo tocar el fondo mantenerse en el fondo no esta era de las primeras veces y vamos a ver qué le sucede el golpe de riñón es buenísimo fíjate como con un impulso ya de levantar el culo fuera del agua ya prácticamente está dentro del agua ya sólo le falta aletear de acuerdo algunos problemas pues fijaros el cinturón se le va se le viene porque porque es un cinturón que es de tela de tela dura entonces no es flexible junto con la cantidad de pastillas que tiene pues hace que no se le amolda la cintura y tengamos este problema esto se soluciona con un cinturón de goma súper súper recomendable también siempre invito a que cuanto mayor número de pastillas para el mismo peso mejor de acuerdo porque así se va a poder distribuir mejor a lo largo de la cadera bueno vemos que utiliza las manos para bajar en vez de utilizar la aleta vale en este caso las manos deberían estar pinzándose la nariz y dándole con el aleteo de acuerdo y efectivamente pues llega al fondo y como no ha compensado al oído ahora ya mucho más complicado porque el tímpano está mucho más presionado y es más difícil compensarlo de acuerdo entonces para evitar esto mucho más mucho mejor en el golpe de riñón una vez que hacemos este impulso vale ya la mano se queda libre me pinzo la nariz evito esta hiperextensión del cuello vale normal ahora quiere venir al fondo quiere ver dónde va pero más adelante lo ideal es que vaya el mentón pegado al pecho de esa manera el aire puede fluir un poquito mejor podemos llevar aire a las vías a las vías nasales mucho más fácil y además la compensación desde los primeros metros mucho más eficaz que si cuando ya notamos la presión fuerte intentamos compensarlo de acuerdo más vale una compensación progresiva durante toda la bajada que una o dos muy fuertes de acuerdo bueno pasamos de esta maniobra así un poquito más de natación a esta que quizá ella se ve un poquito mejor en esta ya vemos alfonso puede utilizar las aletas de nuevo sigue sin pinzar por lo que llega al fondo nota la presión y ya no puede compensar y sube para arriba pero fijaros la diferencia como en un par de bueno ni una hora en una horita ya con varias nociones es capaz de haber bajado los 5 metros 4 metros y medio que había aquí ya utilizando las piernas ya bueno pues un poco más acercándonos a la idoneidad de la acción de acuerdo le dejó una linternita porque aquí había un congrio pues para que lo viera es normal esto es muy poco a poco muy progresivo no nos podemos agobiar el primer día y bueno hay que intentar disfrutar lo máximo posible pues precisamente para eso para ir con ganas el siguiente día último ejercicio de la mañana ya para descansar un poquito utilizar el plegador parece una tontería pero tiene su técnica su victoria que si nunca lo ha utilizado la verdad que después puede ser un engorro más vale tener el cabo bien recogido porque puede liarse por todos lados así que nada si te ha gustado este contenido te invito a que te suscribas al canal que le da me gusta y que me deja algún comentario sobre todo cómo te ha parecido este vídeo la verdad que me te lo agradecería muchísimo me va a ayudar a seguir creciendo a seguir creando contenido de este de este estilo y nada nos vemos el siguiente hasta luego no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.